Ahí va Nos compramos una chela, nos damos un jalón Nos vamos con la banda, todos a bailar roca en rol A bailar roca en rol Que tranza roquerita, vámonos al reventón Que tranza roquerita, vámonos al reventón Nos compramos un tequila, le damos un jalón Nos vamos con la banda, todos a bailar roca en rol A bailar roca en rol Saliendo de la chamba, nos vamos a cualquier canto Saliendo de la escuela, nos vamos a cualquier canto Nos compramos un mezcal, nos damos un jalón Nos vamos con la banda, todos a bailar roca en rol Nos compramos una chela, nos damos un jalón Nos vamos con la banda, todos a bailar roca en rol Que tranza roquerita, vámonos al reventón Nos compramos una chela, nos damos un jalón Que tranza roquerita, vámonos al reventón Nos compramos una chela, nos damos un jalón Nos vamos con la banda, todos a bailar roca en rol A bailar roca en rol A bailar roca en rol Mucha perroquerita Vamos con la chela, muchas perroqueritas Muchasencias